Qué bien que te vuelvo a ver, tu padre te aprecio mucho, te quiero como mi hermano, no me amaba. Hace tiempo que quería decirte que a la herida me la encontré a los pasos por el rumbo del maría. Que ya no sigas más, tu padre, ni te sientas mal tampoco, eso que tú me comentas lo empezaba a sospechar. Acompáñame un ratito, tómate un trabón conmigo, y a la primera de cambio te la manda a diablar. Acompáñame un ratito, tómate un ratito, tómate un ratito, tómate un ratito, tómate un ratito. Y al que no aplauda le voy a dar un beso a cada uno. No queda beso, aplaudo a Dios. Que no sigas más, compadre, ni te sientas malo tampoco. Y eso que tú me comentas, lo empezaba a sospechar. Acompáñame un ratito, tómate un trago conmigo. Y a las tiberas de cambio, te la mandaría a volar. Porque hay mujeres sin trato, que ni con amor ni plata se conforman. Que caray, las puede llenar de tacos. Y aunque las quiera el bien mucho, tarde o temprano se va. ¡Ay, qué duro!